Muy buenos días medios de prensa, en primer lugar agradeciéndoles la oportunidad que nos dan de comunicarnos con el pueblo hondureño y manifestarles que el partido nacional orgullosamente este 27 de febrero arriba a su 113 aniversario un aniversario que si bien es un centenario somos un partido moderno, un partido renovado, un partido con todos los líderes unidos un partido con mujeres y jóvenes participando, ese gran partido nacional, este viernes tendrá muchos eventos Alcorá del viernes en la madrugada y Sarla Bandera en el comité central, lo tradicional subir a la Leona todos los líderes unidos a hacer un homenaje a nuestro fundador y para el domingo 1 de marzo estamos haciendo una gran convocatoria a todo el nacionalismo hondureño a participar en una marcha en la cual estaremos ratificando nuestra alianza con el pueblo hondureño hace 113 años, en 1902, el partido nacional inició esta alianza seguimos comprometidos, si bien somos un partido moderno, somos un partido renovado pero nuestro compromiso con la familia hondureña sigue siendo el mismo y estamos ratificando ese compromiso lo haremos con esa gran marcha este domingo, la cual se iniciará frente a la universidad autónoma y pedimos a todo el nacionalismo que asistan voluntariamente para respaldar nuestro gobierno y manifestar nuestra decisión inclauticable de no permitir que quienes no quieren que el pueblo hondureño tenga seguridad, tenga seguridad social, logren su propósito estamos ratificando nuestra alianza con el pueblo vamos a la etapa de preguntas y respuestas compañeros, por favor, en primera instancia la compañera Claudia Cáceres de la Buena Voces ¿qué va a hacer el partido ante esta alianza que ha anunciado la oposición y que el día de mañana estará, dicen ellos, anunciando algo importante al pueblo hondureño? ¿qué se va a hacer? ¿qué va a hacer el partido nacional al respecto? el partido nacional conoce muy bien que hemos crecido en militantes y esa es la razón por la que estamos convocando a esta marcha porque nuestra alianza sigue siendo con el pueblo nureño señor Andino, ¿cuál es el fin primordial? ¿creen ustedes que buscan estas fuerzas políticas de oposición contra el partido nacional? porque es una campaña, una línea de ellos en contra de las posiciones de ustedes tanto del ejecutivo y del legislativo es evidente que el partido nacional ha seguido creciendo y ha crecido muchísimo más en este año en el que hemos tenido resultados en nuestro primer año de este gobierno resultados contundentes en cuanto a seguridad, resultados contundentes en cuanto a transparencia hemos superado las metas que el presidente tenía como compromiso con el pueblo hondureño y es lógico que haya intención de agruparse pero debo ratificarle que el partido nacional sigue siendo el más grande y sigue siendo el más grande porque el pueblo hondureño valora lo que hemos hecho por ellos en este año de gobierno ¿y el gobierno de Manuel? para el diputado Oscar Álvarez extraoficialmente el diputado Álvarez trasciende que mañana esta oposición va a exigir o va a demandar integración de la junta directiva, representación del tribunal supremo electoral y en el registro nacional de las personas advierten que si las condiciones nos cambian para el proceso próximo general ellos estarían absteniendo de participar bueno, primeramente muchas gracias queremos nuevamente retomar lo dicho por nuestra presidenta sobre la alianza con el pueblo y esa alianza es con la hondureñidad no es una alianza entre políticos y eso de alianza entre políticos nos preocupa en aspectos de que no tengan que ver con la gobernalidad del país que sean por intereses de ciertas personas y en este caso podemos hablar del expresidente Manuel Zelaya Rosales que como lo dijo hace unos días en un programa televisivo que tiene Salvador Narrala que supuestamente es de deportes y lo utiliza como una plataforma para mandar mensajes políticos que el día de mañana iban ellos a replicar lo que hicieron en la declaración de Don Contín donde se vio claramente de que nuevamente Manuel Zelaya Rosales jugó con posiblemente las buenas intenciones de otros partidos que se reunieron en ese momento entonces nosotros estamos abiertos como partido nacional en el Congreso Nacional para reformas electorales en ningún momento nos hemos opuesto a ellas inclusive antes de las elecciones en aquel momento el candidato Juan Orlando Hernández habló de que todas las carnets llevaran nombres y identidades y quienes se opusieron los primeros que se opusieron fueron los delibres que eran los que estaban exigiendo transparencia que más transparencia que todas las credenciales tengan nombre en la persona y tengan su identidad también se habló de que fuera la sociedad civil a que nombrara los supervisores de mesa también se opusieron o sea que nosotros hemos sido un partido democrático un partido moderno, un partido abierto nosotros miramos aquí mujeres a la misma cantidad de hombres en el partido jóvenes incluidos hemos realmente desarrollado y evolucionado como ningún partido en Latinoamérica ahora bien, que los otros partidos no hayan podido evolucionar y ahora a punta de fuerza y a punta de lo que sería una coalición que no busca la gobernanza esto es lo importante creo yo que ustedes pueden mencionar es que esta unión no va a favorecer al pueblo hondureño ahí vemos que ciertos elementos de un partido fueron a Estados Unidos en un inicio a pedir que no se pudiera apoyar a nuestro país con los mil millones que está ofreciendo el gobierno del presidente Obama para mejorar la situación de seguridad de Centroamérica en el Triángulo Norte para evitar que nuestros niños sigan emigrando a Estados Unidos y esta alianza que están formando no necesariamente es una alianza con el pueblo una alianza de políticos y nosotros sí estamos pensando en el pueblo con esta alianza con el pueblo hondureño y nos parece a mí triste que lo estén haciendo pero el partido nacional va a seguir trabajando por el pueblo y que ellos hagan lo que hagan nosotros estaremos siempre democráticos abiertos a cualquier sugerencia pero siempre que vaya dirigida a que el pueblo hondureño tenga paz, tranquilidad y desarrollo y el señor presidencial quiero realmente de alguna manera decir que que casualidad que casualidad de que a escasos días de celebrar los 113 años de aniversario deciden entonces miembros de la oposición lanzar un llamado de una importante noticia que harán y que bueno que la haga cualquier noticia que venga en este sentido que fortalezca la democracia es bienvenida y la recibimos con los brazos abiertos lo que sí les podemos decir es que lo que no pueden es seguir tratando de desviar la atención de cómo va nuestro gobierno porque aparentemente cada vez que damos anuncios importantes de avances de diferentes áreas quieren desviar los temas a temas políticos y el pueblo hondureño en este momento no quiere saber de temas políticos quiere saber de las respuestas que estamos dando y lideradas por el presidente Hernández en un gobierno que genera mucha confianza en un gobierno que ha demostrado a escaso un año logros importantes en temas de seguridad que combate directamente el crimen organizado como nunca antes ningún gobierno lo había enfrentado a donde obviamente un gobierno donde demuestra su calidad humana y su solidaridad y su subsidiariedad acercándose a los sectores más pobres y en una combinación de generar confianza para que venga la inversión privada tanto nacional como extranjera ahí es donde estamos enfocando nuestros esfuerzos es ahí a donde el presidente Hernández nos está llevando como gobierno pero los políticos tradicionales siguen tratando de desviar la atención de estos importantes logros queriendo que todo fracase que nada funcione debilitando las instituciones miren el golpe que dieron recientemente que ellos lo lanzaron como una victoria de elevar a rango constitucional la policía militar de orden público es un golpe contra el pueblo y por eso es la alianza con el pueblo del partido nacional porque esa voz unificada del partido con el pueblo hondureño de brindar más seguridad bajo estos esquemas es lo que al final nos hace el partido más grande el partido más fuerte y que seguirá ganando muchas elecciones más el compañero Nelson Murillo ha dicho el licenciado Mauricio Villeda en unas declaraciones que dio que hay injerencia política del presidente de la república Juan Orlando Hernández y esta alianza hasta donde les preocupa a ustedes creen que pueda tener algún resultado en el congreso nacional de la república negativo para el partido nacional de hecho los temas electorales son temas que los partidos políticos tenemos que sentarnos definirlos para que el congreso nacional cuando llegue a un proyecto y se presente el dictamen ya los partidos políticos hayamos encontrado nuestros puntos de consenso el partido nacional tradicionalmente ha sido abierto defensor de la democracia y seguimos siendo lo estamos dispuestos a sentarnos para encontrar una reforma en la cual todos los partidos políticos estemos participando y sobre todo que prevalezcan los intereses de la democracia de nuestro país ¿el diputado Rivera tiene el premio? Ninguna ninguna injerencia del partido nacional mucho menos del poder ejecutivo en asuntos internos del partido liberal en absoluto hay que manifestarlo categóricamente y bien interesante esta reunión del día de hoy aquí está representada la mujer hondureña la mujer hondureña tiene en clase a la presidenta del partido nacional de Honduras aquí está la juventud de mi país aquí tengo a mi diestra y a mi siniestra cuando los diputados más jóvenes David Guillermo Chávez y al presidente de la juventud de mi partido marco midense y dos líderes extraordinarios de mi partido a nivel nacional Oscar Albers y Ricardo Albers aquí está el partido más unido que nunca fuerte consolidado alrededor del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado luego sobre la interrogante ya una vez manifestado que no hay ninguna injerencia de nuestro partido en el partido liberal es importante mencionar lo de mañana lo de mañana supuestamente según el ingeniero Narralda es la noticia que va a cambiar la vida política del país abro comillas y cierro comillas no sé qué significa eso para el ingeniero Narralda para mí de forma individual José Manuel Zelaya sigue jugando en chute con Mauricio Villeda y con Salvador Narralda ¿por qué? porque el partido liberal nos acaba de acompañar en una votación el miércoles de la semana anterior votamos un proyecto de José Manuel Zelaya el cual fue derrotado categóricamente lejos de llegar a 86 diputados apenas llegaron a 41 votos entonces Manuel Zelaya sufre una derrota catastrófica del Congreso Nacional e inmediatamente agarra a Villeda y a narrarla para que lo acompañe en una alianza lo interesante de ustedes comienzo de comunicación es saber cómo va a comparecer mañana Mauricio Villeda si como presidente del central ejecutivo o él como dueño de una corriente porque el partido liberal nos acompañó en enero del año pasado a elegir los miembros de nuestro gobierno todos los 41 diputados del partido liberal votaron con nosotros y la semana pasada los 27 diputados liberales votaron con nosotros también entonces ¿qué quiere Mauricio Villeda? ¿está discutiendo con su bancada? ¿o él va a nombre del central ejecutivo? y el otro tema más importante porque este tema de políticos es el tema de la seguridad social si hay alguien que ha colaborado en la cuestión de dictamen en esta ley de protección social es Gabriela Núñez de Rey enormes aportes ha dado a Gabriela aparentemente se han oponido el día de mañana a un supuesto dictamen que ni siquiera ha sido sometido al pleno que ha tenido enormes modificaciones al proyecto original nuevamente el partido liberal nos está apoyando tremendamente porque son los padres de la seguridad social en Honduras pero de Mauricio Villeda hay que ver cómo llega el día de mañana mi pregunta es para don Ricardo Álvarez ha dicho don Mauricio Villeda también que ellos se sienten marginados no solo como partido sino que a toda su gente se la han marginado en este gobierno que tiene que decir usted de frente a estas declaraciones que es que es desconocía la preocupación de Mauricio Villeda sobre el nacionalismo y la verdad y la verdad que nuevamente parte de ese juego que le están explicando que tiene que seguir para tratar de dividir a mi partido y eso es algo que obviamente no lo van a lograr por más que intenten por más que traten de mandar señales de desprestigio de división de ataques de señalamientos nosotros tenemos una visión bien clara y es que Honduras primero Honduras es primero y para que Honduras sea primero entonces tenemos que asegurarnos de que hacemos las cosas bien como gobierno y el partido nacional es segundo y tercero soy yo así que en ese sentido si puedo decirle la presidenta Gladys Aurora junto con los diputados los alcaldes y su servidor hemos venido buscando esquemas para que sigamos dándole espacio al nacionalismo que es una cosa legítima gana un partido gana otra vez el partido y los espacios son una cosa que son lógicas en los procesos si no miremos la historia de aquí como miremos la historia de Estados Unidos o el resto de la democracia eso es algo que seguiremos trabajando pero pensando siempre primero Honduras y luego el partido nacional y por último nuestros propios intereses las dos últimas preguntas Ronnie Spinoza y Durán buenos días como entender licenciada presidente del partido nacional que por qué politizan el tema de la seguridad por qué siguen politizando la seguridad los nacionalistas de entrada a la conferencia habló de seguridad por qué siguen politizando si es un derecho ciudadano y el licenciado Ricardo Álvarez cómo con chamba vivir mejor si lo que más hay son despidos masivos los dos discursos ambivos que no entiendo ni el mismo pueblo hondureño bueno en primer lugar debo decirles que la doctrina de nuestro partido es justamente nuestra finalidad la persona humana y en Honduras ha habido justicia social recordemos que un 100% de hondureños solo un 5% cuenta en estos momentos con seguridad social un 95% está demandando tener esa cobertura y el compromiso nuestro la alianza con el pueblo hondureño que establecimos desde hace 113 años es justamente eso buscar dignificar a la familia hondureña y lo que estamos haciendo el día que vamos a hacer la marcha y lo que manifesté cuando inicié es que el compromiso nuestro sigue siendo cuidar que la familia hondureña esté bien que tengan seguridad que tengan protección social que tengan mejor calidad de vida y con la marcha del domingo vamos a estar ratificando nuestro compromiso yo diría que no somos nosotros los que lo politizamos sino que de repente quienes creen que pierden espacio y que están únicamente pensando en elecciones y no en las generaciones futuras están impidiendo y están oponiendo se están motivando a que no se apruebe en el Congreso Nacional esta ley que de verdad le va a dar cobertura a muchísimos hondureños que en este momento no tienen esa oportunidad seguimos discutiendo esa ley se sigue fortaleciendo el dictamen seguimos escuchando a las partes porque somos un partido que respetamos la opinión de nuestros semejantes y al final se va a presentar un dictamen en el cual estemos dando respuesta al pueblo hondureño efectivamente con chamba vivimos mejor y la única la única verdadera cura la única verdadera cura de la pobreza es la generación de empleo históricamente muchos gobiernos se han caracterizado por hacer creer de que el mayor empleador es el gobierno cuando el mayor empleador es la empresa privada aquí en China en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo y estamos generando las condiciones para lograrlo y con el programa chamba bien mejor más de 30 mil personas hoy están trabajando bajo un esquema que se diseñó por el gobierno con el corredor seco se van a desarrollar cienes o miles de oportunidades para gente que en ese corredor no tenían oportunidades de empleo por primera vez se llega a un acuerdo con la maquila de que por cuatro años se va a mantener ya un salario que le garantice la estabilidad en el proceso una cosa que se logra gracias a la intermediación de este gobierno y generando condiciones para traerlo lo que hemos y lo que no vamos a permitir es que tengamos tres motoristas por un vehículo o tres secretarias por una computadora o tres conserjes por una moto y eso es lo que ha venido pasando a lo largo de la historia que hemos tenido gobiernos que ustedes mismos como prensa han criticado la cantidad de paracaidismo entonces hoy que estamos atacando el paracaidismo entonces es malo no, no es malo es bueno es un buen paso el que sea buen empleado se va a quedar en su trabajo el que tenga obviamente demasiadas personas para un solo puesto ahí es donde se tiene que seguir eficientando porque eso es robarle al pueblo y lo que necesitamos es hacer un gobierno eficiente un gobierno que pueda cumplir al pueblo y de esta manera generar más oportunidades para una población que lo necesita la última muy buenas tardes Manuel Ponía primero fundó el partido la democracia luego el partido nacional pero he notado que el partido nacional ha evolucionado se ha modernizado pero que es lo que tienen ustedes para que el tribunal supremo electoral los partidos que sacan más de 500 mil votos no tengan representantes en esa institución no el partido nacional en absoluto no tiene ningún temor y lo que se está buscando es un proceso en el cual nos sentemos los partidos políticos y hablemos civilizadamente de estos temas al final son decisiones políticas y es lo que siempre hemos manifestado incluso antes de las elecciones cuando se firmó el pacto entre los quienes eran candidatos presidenciales el presidente Hernández siempre estuvo abierto y el partido nacional sigue estando dispuesto a que nos sentemos a discutir todos los partidos políticos recordemos que esto implica también una reforma a la ley del tribunal supremo electoral y que la elección que se hizo en el pasado la hicimos enmarcada en la ley actual del tribunal supremo electoral no se trata de ningún temor del partido nacional se trata únicamente que cumplimos con lo que la ley del tribunal supremo electoral manda actualmente y mandaba en ese momento tendríamos que ir a reformas con todos los partidos políticos y llegar a lograr lo que se busca que es lo que se busca que haya representación de los partidos políticos o el consenso al que lleguemos todos los partidos muchas gracias a los líderes del partido por esta conferencia a ustedes con la prensa muchas gracias aquí quedan algunos líderes para que puedan solicitarlos muchas gracias